El Fuma Quiero olvidarse la que queda, si a su madre la placa la entrega de lo que roba en la vereda Bueno que sea lo que Dios quiera, espero sentencia de toda justicia chilena Para las almas pequeñas, su pobre habrá matado y sin ninguna tolerancia Sin problema en el sistema, nos dará en la crianza Se pertene a la confianza, eso es todo lo cercano Ella no respeta a mi, ni a mi, ni a mi, ni a mi El sol apuñe a su novio y crece, que más lloro En la calle causa miedo y en su familia Me cambiaron, me robaron a mi hijo Son favenas que condenan la sociedad o nacional Son esquinas que envenenan, las almas no se salvarán Son favenas que condenan la sociedad o nacional Son esquinas que envenenan, las almas no se salvarán Es el dolor que hay detrás de una familia completa Esperando que su hijo cago pueda cumplir su meta Bajo el manto de escopeta redondar No queda más, meta más, por favor vivan en paz No intentes asesinar el entorno familiar La calle está cuadra y la brígida, tu solidad Y en tu casa luego no aparezca en venta Que tu madre está en venta, que sabe cómo están las cosas por acá Si al comienzo gritaba como bonito Regalito, cariñito, la felicidad de su papito A cierta edad se dio la libertad de conocer más Pero en el más estuvo el gran problema En los percusos son a diez Ahora ya no llega Y en la casa preguntándose a quien pueda Por desgracia ya se los pega En vueltos vicios no la besó sino para la primera Él la hizo como el esquillo Con su primera, ganaba con el piso Que en la casa se caiga Dice A mi hijo Claridades de las cuales yo me fijo No es ficticio Recuerdo el día cuando mi madre me dijo Cuidado con su yuta Ese y ese son maracuta Familias con cuentas haciéndose la misma pregunta ¿En qué fallamos? Si de allí vale Si el regalón de la casa ya no hay nadie Son favelas que condenan La sociedad poblacional Son vecinas que venenan Las almas no se salvarán Son favelas que condenan La sociedad poblacional Son favelas que condenan La sociedad poblacional Son vecinas que venenan Las almas no se salvarán, son favelas que condenan La sociedad poblacional, son esquinas que envenenan Las almas no se salvarán Eso es, si no hacemos algo, esos niños y esa gente que está esperando cultura Por eso estamos bien entregando la cultura de Pablo y de Roca Y el mundo, el arte del tiempo en la casa, para todos los pobres de mi cartel Muchas gracias, feliz y orgulloso de estar acá en esta bella tierra, haciendo música